La neurociencia, yo siempre mantengo como una postura bastante crítica, a pesar de que yo hago neurociencia e investigo en neurociencia, me parece que es una ciencia que promete un montón de cosas y realmente tiene un potencial muy grande. Sin embargo, creo que todavía está por verse, digamos, cuál puede llegar a ser la respuesta que nos puede dar la neurociencia frente a un montón de problemáticas. Creo que por ahí se promete demasiado a veces de las neurociencias para lo que tenemos como evidencia científica, para soportar, digamos, esas promesas. Y en esta oportunidad utilizan esta disciplina para entender las drogas que muchas veces afecta a los jóvenes y a toda la ciudadanía. Sí, exactamente. Utilizamos la neurociencia como una forma también de, justamente como decías, de entender los mecanismos por los cuales actúan las drogas. Sin embargo, también el abordaje que nosotros teníamos, que tuvimos en esta charla particularmente, es un poco más amplio. Las neurociencias a veces las usamos como una especie de excusa también para empezar a hablar y abrir el tema y abrir el debate sobre las drogas. Pero el consumo de drogas involucra un montón de otras disciplinas que no necesariamente son las neurociencias. Y los jóvenes, al momento de entender a partir de la neurociencia cómo las drogas afectan el cerebro, ¿qué actitudes o qué sentimientos les genera? Y vimos por lo menos muchísima curiosidad. O sea, realmente la convocatoria que tuvimos fue muy grande, inclusive, digamos, para los estándares que tiene la Universidad de Río Cuarto, según nos comentaban los chicos. Y muchísima curiosidad, se abrieron muchísimas preguntas respecto a qué implica, cuáles pueden ser los problemas. Hablamos también de distintos tipos de consumo, a partir de qué sucede en el cerebro, básicamente, con las drogas.